¡Pero, espera! ¡Pero, espera! ¡Pero, espera! ¡Pero, hijo de puta! ¡Pero espero que tu madre se muestre ahora! ¡Mira en realidad! ¡Mira en frente de ti! ¡Tu madre debe morir en frente de ti! ¡Pero, hijo de puta! ¡Mira en realidad! ¡Tienes un maldito! ¡Tienes un maldito! ¿Qué maldito? ¿Que madre? ¿Tu madre realmente? Tua madre es una put**a, Treno! ¡Treno! Tua madre es una grossa put**a madre! ¿Cuál bec**a? Espera! Espera, espera! ¡La madre es una gran bec**a, recuerda! ¡Ah! ¡La madre es una bec**a! ¡Oh! ¡Eso es fácil! ¡Ah! ¡Tu madre es tan fácil! ¡Tú y tu padre son tan fácil! ¿Te gusta insultar y no te gusta que te insulten, eh? Espero que te mueres, espero que te mueres, tienes un cáncer en tu cerebro, espero que tengas un cáncer en tu cerebro